Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y bueno, vámonos al grano aquí en el canal Bueno, ya pude ver que el video del aviso de Strike ya pudo publicarse, algunos de ustedes ya lo habrán visto Es el video anterior a este, donde les muestro captura de pantalla del aviso que me envía YouTube con Strike Y sus respectivas amenazas de que no haga reclamaciones porque le echamos a los abogados y cosas de estas Se pasan estos de mamertos, ¿verdad mis hermanos? En fin, vamos al tema mis hermanos Aquí voy a explicar un poco por qué ocurrieron ese Strike, qué nos llevó a este Strike Bueno, en menos de 10 días se acumularon 4 Copyright Cualquier administrador sabe que un reclamo de derechos de autor no siempre conlleva un Strike Pero cuando se acumulan 3 o 4 Copyright, esto ya te genera un Strike Es decir, a mí se me completaron los 4 Copyright en menos de 10 días Con contenidos que no estaban merecedores a Copyright Si acaso sería solamente uno mis hermanos, es el más reciente Pero todos los demás absolutamente no mis hermanos Aquí vamos a platicar un poco de esto El primer reclamo de Copyright me vino a través de haber publicado un video que hice en colaboración con uno de mis chavos aquí en casa Hicimos un fandú donde yo interpreté con la pura voz a Tony Stark, Iron Man Y mi chavo hizo la voz de Peter Parker Escenificando la parte de la película donde se encuentran por primera vez Tony Stark y Peter Parker Yo hice la voz de Tony Stark, mi hijo hizo la voz de Peter Parker Y vamos, que actuamos ese diálogo y lo publicamos aquí en YouTube Hicimos un fandú, incluso el video decía fandú casero, doblaje, fan, hecho en casa Y con todo y eso me llegó el primer Copyright por parte de Disney, si no me equivoco Diciéndome que yo no tengo derecho a utilizar los nombres de los personajes Ni siquiera a pronunciar el nombre de Tony Stark, Marvel, Peter Parker, Disney Porque yo no soy dueño de esos derechos de autor Fíjense que estupidez mis hermanos Me vienen a reclamar por yo haber dicho algunas palabras diciendo como si yo fuese Tony Stark Haciendo el doblaje, el fandú que hicimos y mi hijo hiciera la voz de Peter Parker Es cierto, repetimos los mismos diálogos de la película Pero era mi voz y era la voz de mi chavo aquí haciendo esa parodia Ese tipo de parodia, ese tipo de fandú Y a Disney no le pareció y vino y metió un strike por mal uso de los personajes que no son míos Que son de ellos Pensé que era mi voz, pensé que era la voz de mi chavo Aquí, un video casero Bueno mis hermanos, cayó el primer strike Diciéndome, usted no tiene derecho a decir nada de nuestros personajes Ok El video se eliminó junto con el copyright Perdón, ese no fue strike, fue puro copyright El video se eliminó junto con el copyright Y bueno, se entiende un abuso por parte de Disney Un abuso por parte de la plataforma Pero ya sabemos que esto es así El segundo reclamo de derechos de autor copyright que me llegaría Sería por un video que publiqué de justamente el mismo Robert Beiner Jr. Que en sus redes sociales mandó un saludo a sus fans A sus seguidores Que tanto precio le tienen aquí por las películas de Marvel Studios Por su personaje de Iron Man Con motivo de que ya la película Infinity War está por estrenarse Envía un video, algo gracioso, un saludo Un video de escasos 15 segundos De la cuenta de Robert Beiner Jr. No de Disney, no de Marvel, no de nada Robert Beiner Jr. en sus redes sociales Nos publica un video para compartir Yo aquí, yo lo tomo Bueno, se lo publica a todo mundo No es que me lo haya publicado a mí Yo aquí lo publico Un video que no es de la plataforma Que no es de un corporativo Que es de una persona pública simplemente Aquí lo comparto Y entonces cae un segundo copyright Mis hermanos Me parece Que es de Disney Lo que pasa es que cuando llegan los copyrights Y los leo Pero me parece que el reclamo vuelve a ser por Disney Porque Al parecer Robert Beiner Jr. Su persona también es de Disney Es decir, ya no nada más es Iron Man o Tony Stark O decir la palabra Disney o Marvel Studios Es de ellos Ahora incluso las personas son de ellos Es decir, Robert Beiner Jr. Es de Disney Y entonces viene Disney y dice ¿Qué hubo? ¿Qué pacho? Otra vez hablando de mis personajes Y entra el segundo copyright Y hablar mis hermanos En un video de 15 segundos A lo mucho Que no es de YouTube Vuelvo a repetir Que viene de las redes sociales Que esto no estaba aquí en YouTube Que no había imágenes Ni siquiera una sola imagen De Tony Stark Personificando De Robert Beiner Jr. Personificando a Tony Stark Ni cosas de esas mis hermanos Era Robert Beiner Jr. Haciendo un poco algo de gracia Y mandando un saludo A los fans De este hombre Bueno, pues Disney viene a meter las narices A decir Que el actor también es de él Y bueno Meten este copyright Bien Ya iban dos Cero iban dos El día de ayer Publiqué Mazinger Z Un video que está Público En muchísimos canales Monetizados Y no monetizados Sin ningún problema Incluso algunos tienen comerciales Otros no Recuerden que no es necesario Estar monetizado Para que YouTube De sus santos huevos Meta anuncios en los videos Sin previo aviso Entonces Hombre que a mí me dio la gana Dije bueno Ese video parece que no tiene ningún problema Está en bastantes canales Lo vamos a poner aquí Ninguno tiene copyright Ni está bloqueado Y ya es un video Que ya tiene como un año Ahí en la plataforma Dije Lo voy a descargar para mí Pero no lo quiero en mi teléfono Porque ocupa mucho espacio Lo voy a subir a YouTube Y ahí lo tengo en mi canal Ahí Para cuando yo quiera verlo Y bueno Lo dejo abierto Por si alguien más quiere Ver ese video Bueno pues resulta que Apenas se subió el video Mis hermanos Apenas apareció Listo Ya puedes ver el video E inmediatamente cayó El tercer copyright Hasta ahí entendible Ese copyright No es mío A otros tal vez no les cayó A mí sí Entendible Dije bueno Ok Esto no No es mío Acepto el copyright No importa que a otros Si les estén dando libertad Y a mí no Pero Hombre A los 10 minutos Vuelve a caer Un copyright más Por el mismo video Que YouTube Ya había eliminado Es decir Que aquí Chapuceramente YouTube Me metió Dos copyright En un mismo video Cuando solamente Puede entrar Un solo copyright Por video Mis hermanos O sea Al entrar el copyright Inmediatamente YouTube Retira el video Con sus algoritmos Y con lo que sea Retiran el video Y te dejan el aviso Bueno Aquí retiraron el video Me dejaron el aviso Y 10 minutos O 15 después Llega un segundo aviso Por el mismo video Y diciendo Usted me entiende De verdad Ya ustedes lo leyeron Ahí en lo que les mandé Este Tenga su strike Y bueno Aquí chapuceramente Para completarme El strike YouTube Me inventó Un copyright más Un copyright doble Sobre un mismo video Que ya estaba Castigado Y retirado Entonces Bueno Mis hermanos Pues ya estamos En el primer strike Ya por ahí En otro aviso Que tuve Ya YouTube va a estar En los canales En mi canal En el de muchos De otros Administradores Buscando Escarbando A ver Cuando hablaste De tal personaje A ver si no mostraste Blu-ray DVDs Películas A ver si no has subido Imágenes De películas A ver que tanto Hablas de películas O de cualquier producto Yo me hago hincapié En esto de las películas Porque ya saben Que aquí es lo que hablamos Pero en otros canales Pues que por haber mostrado Un producto De un champú Por haber mostrado Este Alguna compra Que hiciste De tal o cual Marca De una camiseta De una sudadera De unos zapatos Que tu ya no puedes Hacer un boxing Ni dar opinión De ningún producto Que compres Porque no es tuyo Tu lo compraste Pero no es tuyo Así son las cosas En YouTube Entonces aquí yo Un poco más Remarco la parte Del cine O de las películas Porque es lo que Hablamos aquí Mis hermanos Y entonces Pues entrarán a buscar Cada que Cada video Que me encuentren Donde yo muestre Una película Probablemente Podría ser merecedor De un copyright Por haber mostrado Un producto Que aunque yo lo pagué El copyright Dice Que no es mío Que yo no puedo hablar De un producto Que he comprado No puedo compartir Con ustedes Porque Pues se enoja Se enoja Warner Se enoja DC Se enoja Universal Se enoja Disney Se enoja La chingada madre De estos cabrones Mis hermanos Y entonces Ya viene otra vez Un reclamo De derechos De autor De copyright No importa Que no subas un trailer No importa Que estés subiendo Fragmentos de películas No importa Bastará Y me voy a arriesgar Mis hermanos Sabes vale gorro Bastará que digas Aquí está esta película Listo Ya está disponible Se llama Deadpool 2 Para que venga Disney Que ahora Fox es de Disney A decirme que para que les mostré Esa película Que yo compré con mi dinero Que ellos me vendieron Porque la mostré Si yo no hice la película Si yo no soy el creador De la película Para que la muestras Si la compraste Y a quien le importa Que des una opinión De la película Eso es lo que ellos dirán Y ellos meterán Un copyright Por haber mostrado La portadilla De la película Mis hermanos A esos niveles De ridiculeces Estamos llegando Por parte de la plataforma Así que bueno Si se mete YouTube Que ya lo está haciendo A escarbar a profundidad Mi canal A indagar A escarbar A miniscuirse En estas cosas Claro que va a encontrar Muchos videos Pues si aquí hablamos De cine Mis hermanos De Blu-ray Y DVDs Claro que va a encontrar Muchísimo material Para meterle copyright ¿Qué pasa con esto? Mis hermanos Si ahorita estoy En el primer strike Si YouTube Le viene de los santos cojones Meterme un copyright Por videos viejos Donde hablamos de Películas O cine Pues bueno Me puede señalar Varios videos Donde hablé de cine O de Blu-ray O mostré una figura Y esto generará Otra vez Los tres o cuatro copyright Que me llevarán Al segundo strike Y seguirá YouTube Escarbando Y encontrará Porque mi canal Se trata de esto Desde hace más de cinco años Casi seis Más contenido similar Mis hermanos Hablando yo No pasando películas Hablando yo De un tema del cine Y volverán Con otros Dos o tres Copyright Y finalmente Caerá el tercer strike Y nos estaremos ya Despidiendo De golpe y de tajo YouTube ya lo advirtió En este último Mensaje que me envió Que ya Está en riesgo El canal De que desaparezca Con el primer strike Ya está la amenaza Lanzada ahí Por parte de YouTube Entonces mis hermanos Justamente yo Ayer les publicaba El video De la violencia animal Este donde Estos animales Estos cabrones Le aventaron A un toro Unos perros Para que pelearan Con el toro Y bueno Toda esa salvajada animal Que se vio ahí Ya les decía yo Ese video Tiene Tiene protección De YouTube A través de copyright Tiene monetizaciones Y tiene Vamos Comerciales También tiene comerciales Yo lo veo De la siguiente forma Como YouTube Está acojonado Lo tienen De los huevos Los corporativos Marvel DC Warner Y cualquier tipo De marca De ropa Calzado Cualquier producto Cualquier anunciante Ya tiene a YouTube Agarrado de los huevos Con eso de los copyright Pues YouTube No le queda más remedio Que venir a nuestros canales Para demostrar Que está trabajando Según él Para entregar números A los corporativas A los monopolizadores A los absolutistas Les entrega números Y dice mira Estamos cerrando canales Donde hablan De tus marcas De tus contenidos De tus películas De tus accesorios De tus zapatos De tus camisetas De cualquier cosa Que sea de marca Mis hermanos Mira Estamos cerrando canales Esto para tranquilizar A esos puercos Y entonces YouTube Claro que está acojonado Por eso es que YouTube Ahora está apoyando A los canales de violencia Animal Y de personas A los canales De erotización Para menores de edad Y para viejitos También Que ahí entra lo mismo Por eso Las gamers Están funcionando Bastante bien Con miles de vistas Con protección De copyright Por parte de YouTube Porque a fin de cuentas Cualquier chica Que salga Meneando el culo Y testereándose Las tetas Eso no genera Copyright Eso Por ahora no Mis hermanos Entonces YouTube Está empezando a apoyar Todas estas malas prácticas Perversas Y contaminantes Que esas no generan Copyright Y entonces YouTube Les está dando apoyo A esos YouTubers Que se autoprostituyen A través de la plataforma Que de aquí saltan A los patrons Y a los only fans Y todas estas cosas Que vamos a hacer ahí Mis hermanos YouTube No les queda más remedio Pobrecitos Pobres hijos de perra ¿Verdad mis hermanos? No les queda más remedio Que acoger A todos esos administradores Que corrompen Y prostituyen A las personas Con su contenido Y que se autoprostituyen Ellas Y ellos Porque hasta maricones También hay Este Con protección absoluta Con pago a sus videos Play absolutamente nada Mis hermanos Puro estar brincoteando Jalándose el sostén Jalándose la camisa Medio sacándose las tetas Ahí en el video Pero lo dicen Las quieres ver completitas Y en todo color Y con todo Y el pezón A huevo Pues entonces Ve a pagar a mi patron Y ahí te espero En mi patron Ahí pagas Y ahí te mando unas fotos Mira Con las tetas A todo lo que da Así son las cosas Me vale madre Que seas menor de edad Me vale madre Que seas adulto Me vale madre Que seas viejito Ve y ponme el dinero Allá cabrón Falta que te digan así Mi hermano Este Entré una vez A un directo De una de estas Mis hermanos Y de veras Que qué modo De pedir el dinero Es de por ahí Uno En un directo De una de estas Le decía Hay alguien Que le escribió Le decía Oye Fulanita ¿Por qué tienes Premium Platinum Y dorado? Pues porque Si cobras lo mismo Porque el contenido No es igual Pues haz un contenido General Mándanos Tu pornografía Todos en parejo Y entonces La prostituta Esta le contesta Mira cabrón Tú has de ser De los que nomás Vienen a gorriar Y se lengüetean Con lo que tengo aquí En mis redes sociales Paga cabrón Paga Y luego reclamas Así con esos huevos Mis hermanos Y ahí tienen Tala bola de seguidores De idiotas Ahí Chingado Como allá Esto llegó Vuelvo al tema Vuelven Vuelven estos Tipos de videos Como sugeridos En las redes sociales Y en YouTube También Te aparecen videos Sugeridos Fulanito está en directo Sugerido Y uno de curioso Y pues también Para ver que saca A ver vamos a ver Qué pedo hay ahí Y hombre Que con esas prostitutas Es el puro cotorreo Cómo se cagan Arriba de sus clientes Mis hermanos Pero ya lo digo yo Aquí YouTube Está Apapachando A todas las prostitutas Que están Allá en los Patron Que se vienen A promover Aquí a esta Plataforma Familiar Hasta eso Creíamos que era Familiar Mis hermanos Donde supuestamente Hay lineamientos Que no se pueden Violentar Pero que se ve Que sí Porque Ya lo llevo Como he dicho yo Los corporativos Las empresas Han acojonado A YouTube Le han dicho Si hay personas Hablando de nuestros Productos De nuestras películas Vamos sobre De ti YouTube Y YouTube Por no perder A ese cliente A ese Anunciante Va a los canales Los chinga Por simplemente Haber mostrado Una película Por haber subido Un trailer Por haber hablado De un trailer Por haber mostrado Tal o cual producto Van y los chinga Para YouTube Mostrar esos números Y entonces YouTube No le queda más remedio Como lo dije Hace un momento De darle apoyo A estos canales De prostitución Erotización Un poco de sofilia Que no falte Mis hermanos Y violencia animal Incluso violencia Hacia contra las Propias personas Mis hermanos Esos videos Monetizados Y protegidos Por YouTube Porque a YouTube Ya no le queda más Mis hermanos YouTube Tarde que temprano Se convertirá En una plataforma Donde se maneje Literalmente La pornografía Y la prostitución Mis hermanos Será una plataforma Exclusiva Para Los corruptores Que tratan de vender Su pornografía En otros canales Ya lo es En otros canales En otras cuentas O en otras Redes sociales Ya lo es Mis hermanos Pero finalmente YouTube Ese es el camino Que lleva Apoyar Totalmente La pornografía Ya que se convierta En el inventado Ese Bracer O porno O como se llame Ya en vez de YouTube Que se llame Porno YouTube De plano Porque eso es lo que les gusta Eso es lo que promueven Y bueno Eso es lo que apoyan Y digo promueven Porque cuando uno abre Su dispositivo Ah como se te llena De Probándome Vestidos sexys Mojándome las playeras Con una jarrita de agua Para que se me vean Los tostones Aquí bien chingón Este Me desnudo en la cámara Y pendejadas de esas Y esos son puros Pinches probetes Mis hermanos Puros calientachiles Para los morros Pero ahí si Finalmente le dicen ¿Quieres ver Como se me ven las tetas? Si pues Acompáñame en el Patreon Ahí paga cabrón Así como les dije Hace rato Y entonces Aquí tenemos Eh Toda esta Eh Contenido Todos estos canales Promuviéndose En canales de Autoprostitución Prostitución Con proxenetas Como el Patreon Y chingadera y media Mis hermanos Bien Ya para no extenderme más Mis hermanos Porque esto ya es una basura Eh Quiero que ustedes Me ayuden a tomar Esta decisión Mis hermanos A mi ya Poca gana Me da de De continuar con esto No por ustedes Mis hermanos Lo lamento Por Porque tendría yo Que despedirme De cada uno de ustedes Mis hermanos Pero Vamos a poner las cartas Sobre la mesa Este es el último video Que publico Si acaso Si ustedes están de acuerdo Ya nada más hago un video Para despedirnos Eh Porque de seguro Que caerán los tres strikes Mis hermanos Eso Ya empezó Siempre que te cae el primero Empiezan a surgir Otros Ya lo llevo dicho yo Aunque sea de videos Antiguos Ya cayó el primero Nos despedimos de una vez Mis hermanos Hacemos un video de despedida Eh Ya por ahí Me pongo en contacto Con ustedes Para que si alguien quiere Seguir contactándome Fuera de aquí de la plataforma Pues a través del gmail O a través de alguna otra red social Nos pongamos de acuerdo Nos vamos ya de youtube O nos esperamos A que nos saquen A empujones Y acuvetadas de agua Que tampoco será muy digno Mis hermanos Pero bueno Por darle la pelea A estos puercos Hasta el final Que no vamos a ganar nada Que todos la vamos a perder Todos la vamos a perder Entonces Eh Nos esperamos hasta el final O nos vamos ya de una vez Porque yo no creo que esto Que cambie mis hermanos Justamente estaba platicando yo Con 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 ente de ficción Amigo aquí del canal Pero que también Eh Es propietario Eh Administrador de su propio canal Eh Justo en el video de Vámonos de youtube Eh Él me comentaba Que Justamente él Hace videos Él no mete trailers Él no mete cortitos No muestra portadas de películas No muestra nada Es él hablando físicamente Su persona Incluso está en el campo Unas nopaleras ahí atrás Él sentado allí Hablando de las películas Dando su opinión Y de repente en la pantalla Pues aparece un muñequito por aquí Un muñequito por acá Así Aparecen algunas figuritas Eh Alguna imagen pequeña De algún personaje Algún logotipo Y esto parece ser que le ha generado Problemas con Con youtube Le han metido Copyright Y entonces A él sí también le han ofrecido Que el video No lo van a quitar Que el video se quede en la plataforma Pero que el dinero Que él pretendía monetizar Eh O que estaba monetizando Eh Ese dinero se lo van a dar A quien puso el reclamo De copyright Y entonces a él lo dejan Sin cobrar ese dinero Mis hermanos Pese Vuelvo a repetir A que él no usa trailers Él no pone imágenes Él nunca habla de blu-ray Ni DVD Mostrando como lo hacemos nosotros Aquí Mis hermanos Pues si a él le sucede esto Cuanto más que nos va a suceder A nosotros Mis hermanos Él que su video es Hombre Que es en su fondo En la naturaleza Él siempre está sentado Está atrás ahí Eh Unos huichisaches Unos nopaleras Está él fuera ahí Eh Al aire libre Haciendo sus videos Ah bueno Pues eso también tiene copyright Mis hermanos Y claro Primero buscan La forma de operar De youtube Es que primero te dicen No te quitamos el video Pero el dinero Se lo vamos a dar A fulanito Siendo un video hecho Por ti Un contenido tuyo Te dicen No te quitamos el video Pero el dinero Se lo vamos a dar A tal o cual empresa Porque es la que reclamó Eh Hasta de los jodidos Nos vienen a sacar dinero Mis hermanos Siempre ha sido así Eh Ya si es un video Que como esta película O este Messenger Z Que yo subí Bueno pues ahí si Ya Como ese si ya tiene dueño Te entran los copyright Y ahí si ya Te meten un strike Así Pero con el contenido Que haces tu propio Con tu cámara Ese se lo está chingando Youtube Para darle el dinero A estos puercos corporativos Mis hermanos A los que ya monetizan Que los que no hemos querido monetizar Pues les caemos gordos ¿Por qué? Porque a nosotros Nos están sacando un duro Y de todos modos De cuando en cuando Me han metido comerciales Youtube Eh Sin avisarme Absolutamente nada De sus huevos Me he topado con videos míos Que traen comercial Así de plano Mis hermanos Incluso el otro día Me reclamó Don Crítico Que ya monetiza Ya le estoy viendo Anuncios en su video Dijo pues yo jamás He monetizado Y se las he rechazado Bueno pues por andar De rechazón Ahí le van los anuncios De todos modos Y yo mismo he visto Yo mismo con mi otra cuenta He abierto videos Míos Con la otra cuenta Y zaz Me fusile un anuncio En un video mío Mis hermanos Si yo no estoy monetizado Yo escupo arriba De sus monetizaciones A Youtube Se las escupo en la cara Bueno de todos modos Entran los anuncios Mis hermanos En fin Para que enojarse Mis hermanos Aquí solamente Yo lo que lamentaría Es perder el contacto Con ustedes Pero que les digo Las empresas Y los corporativos No les gusta Que haya agrupación De personas Si les gusta Que haya Youtuberos Y Visitantes simples Pero que no Haga Administradores Y amigos Eso si no les gusta Mis hermanos Porque Hombre Los corporativos Se acojonan Con cualquier grupo Pequeño De personas Que no están En un mero plan De nada más Pues a ver Que pedo Siempre que ven Que hay amistad Entre personas Tratarán de disolverla Mis hermanos Y como aquí Ellos tienen el poder Pues ellos vienen A disolver Las amistades Que a los canales Esos donde tratan A sus suscriptores Como simples usuarios Es youtubero Y usuario A esos si los dejan Porque como ahí No hay contacto No hay nada Más bien hay negocio De prostitución A través de los patron Y todo esto Bueno ahí si los dejan Que hasta apoyo Les dan Mis hermanos Ayude y apoyo Para los canales Donde nos reunimos A manera de comunidad A conversar Que no nos estamos Metiendo con nadie Pero que saben Que somos canales De amigos Aquí si vienen A tratar de quitar Estos canales Porque ya lo llevo Dicho yo Los corporativos No toleran Y no permiten Los grupos De amigos O de personas Que se unan En un solo criterio Sea en lo que sea Porque esto Los pone a temblar Les preocupa No sea que se nos salgan Del redil Pensarán ellos Por ser personas Pensantes Libres pensadores Mejor aquí Córtalos Eso es lo que sucede Mis hermanos Esto ha sucedido Siempre Siempre Y bueno No sería la excepción Porque justamente Las comunidades Que tienen directos Que tienen contactos Con sus administradores Constantes Han sido Las que Recientemente Han sido afectadas Por estas determinaciones De youtube Es decir Canales que se movían Mucho con directos Para acercarse A sus suscriptores Les han quitado Las capacidades De los directos Y son los canales Que están en escrutinio Mis hermanos Los que hacen Muchos directos O los que tienen Mucho contacto Con sus comunidades Canales Vale gorro De esos que Dejan que la gente Escriba Y que nunca Contestan Los cajos De comentarios Que incluso Más bien Pues ya lo digo yo Canales Con violencia animal Canales de erotización De sofil Y todo esto Que pues nunca Contestaran un comentario Pero que el video Está ahí Ah ok Y eso se quedan Y youtube Los protege Canales Que promueven La prostitución Y la corrupción A menores de edad Youtube También los protege Les da su monetización Les mete sus comerciales Para que ganen dinero Poquito Porque La prostitución Gracias.